Hola, ¿qué tal? Soy Bruno, soy docente de la Escuela de Música Baila Perú. En esta oportunidad voy a explicar qué es el beat, o pulso, ¿no? Es la forma en la que medimos el tiempo en la música, ¿ok? Se relaciona con el latido de nuestro corazón y hay distintas velocidades, ¿no? Entonces, este, se agrupan de cuatro normalmente, ¿no? Y se cuentan así, un, dos, tres, cuatro, ¿bien? A continuación, Lorena me va a ayudar con el pulso. Con el pulso, entonces voy a tocar algo bien lento y algo rápido para que no tenga diferencia, ¿ok? Vamos, un, dos, tres, cuatro. Bien, ahora voy a tocar algo un poquito más rápido, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro. Bien, eso fue todo, que lo disfruten.